¿Cómo se conecta con emociones elevadas? La rabia, la culpa y el asco tendríamos como emoción neutra, básica, la sorpresa, que puede ser una sorpresa buena o mala, ¿no? Está ahí neutra. Y luego emociones básicas desagradables tendríamos la curiosidad, la seguridad, la admiración y la alegría. Entonces, estas emociones vienen con nosotros desde que nacemos. Tenemos este cerebro límbico o emocional ya desarrollado prácticamente desde nuestro nacimiento. Porque son herramientas súper útiles para la supervivencia, ¿de acuerdo? Para generar esos apegos que nos hacen poder llorar y pedirle a nosotros. Es una de las cosas que caracterizan a todos los mamíferos, nuestro cerebro mamífero, límbico o emocional. Cuando estamos hablando de emociones elevadas, más que emociones elevadas nos estamos refiriendo a estados elevados, ¿no? A estados en los que yo me encuentro con una energía elevada. Claro que la alegría, la curiosidad, la admiración, ¿no? Pueden llevarnos a estados elevados, pero siempre describo más estos estados asociados a la felicidad, a el amor, que es lo más grande que hay, al agradecimiento, a esa capacidad de compasión, de comprensión, ¿de acuerdo? Tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Para poder comprender a los demás y poder perdonar, tienes que hacértelo a ti primero, ¿de acuerdo? Es imposible, es imposible. Si yo soy súper perfeccionista conmigo mismo, voy a ver los fallos en todos los demás. Permítete fallar para poder permitir a los demás fallar, ¿de acuerdo? Jugamos como espejos. Bueno, todas estas emociones básicas que hemos descrito tienen, por supuesto, matices. Hay una gama impresionante dentro de cada categoría. Por ejemplo, el éxtasis estaría dentro de la alegría, pero con un nivel mucho más alto. El estado de ansiedad estaría dentro del miedo, con un nivel un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Y así podemos ir clasificando distintos estados en los que nos encontramos. El tener una buena gestión emocional, el ser inteligente emocionalmente, es saber elegir qué emoción se adapta mejor a cada situación. Es decir, inteligente emocionalmente no es aquel que está siempre alegre. Eso es antinatural, ¿de acuerdo? El que es inteligente emocionalmente o hacer una buena gestión de las emociones consiste en elegir la emoción que mejor se adapta a la situación que yo estoy viviendo en ese momento. Es decir, si he tenido un acontecimiento que me provoca tristeza, la emoción que más se adapta a esa situación es el estar triste, es la tristeza. Y no podemos bloquearla, ni tenemos que animar para que se pase. Hay que dejar expresar esa emoción, ¿de acuerdo? Y lo mismo con las demás. De esta forma iré pasando y a lo largo de tu vida y de mi vida y de nuestras vidas lo vamos haciendo todos, vamos fluctuando y pasando de una emoción a otra. Tal vez estemos más en alguna en concreto, pero vamos fluyendo y eso es correcto, es sano, es natural, ¿de acuerdo? Lo que nos pasa a veces es que nos quedamos bloqueadas o bloqueados en una emoción con que mejor no te puedes conectar en ese momento a emociones elevadas porque lo que quieres es llorar. Llora, ¿de acuerdo? Estate triste, tienes rabia, sácala sin hacerte daño a ti ni a los demás. ¿De acuerdo? Hay distintas maneras. Vete a pegar una carrera, pega brincos, salta, chilla, ¿vale? No te quedes con ello, al final saldrá de alguna forma. Y así se van manifestando poco a poco distintas enfermedades, eso no lo queremos. Existen muchas técnicas distintas de programación neurolingüística, técnicas de respiración, meditaciones que te llevan a conectarte o a hacer ese cambio de emoción. Y a lo largo de la formación, a un paso de tu meta, vamos viendo estas cositas. Una vez que hayamos expresado ya todo lo que tengamos que expresar, si tengo dificultad para conectarme con emociones elevadas, lo que puedo hacer es ir a mi pasado, ir a mi memoria, ir a mi cerebro y acceder a aquellos momentos en los que yo haya sentido alegría, en los que yo haya sentido amor, en los que haya sentido pasión. ¿De acuerdo? Agradecimiento, conectarme con esos momentos a través de imágenes, de recuerdos, con la respiración. Si esto también me resulta difícil, puedo pensar en aquella persona donde yo sí pueda reconocer esas características, donde puede ser una persona cercana, puede ser una persona famosa, puede ser una persona, un actor, una actriz, un cantante, un escritor, tu vecino. ¿De acuerdo? Donde tú puedas observar esas características, piensa en esa persona, conéctate con esas sensaciones. De todas formas, Franji, te digo también, a veces si tenemos dificultades para, dentro de esta meditación en concreto que me consultabas, para conectarnos con emociones elevadas, conéctate con tu corazón. Escucha los latidos de tu corazón, no pienses en nada, simplemente céntrate en el presente, haciendo un ejercicio de conciencia, viendo, observando, sintiendo el flujo del aire a la vez que respiras, con cada inhalación y con cada exhalación. Céntrate en ti, tal vez haya que sueltar primero, ¿de acuerdo? Suelta el astre, expresa. Cuando ya hayas expresado lo que tengas a expresar, podrás conectarte con otro tipo de emociones. Nuestro cerebro tiene una capacidad increíble. Esta frase de crear es creer. Para poder crear distintas cosas, lo hemos tenido que creer primero, ¿de acuerdo? Imagina que estás ya viviendo una sensación donde te encuentres con esas emociones elevadas. Y aunque no lo puedas sentir ni percibir con los sentidos, imagina que está ya ahí, ¿de acuerdo? Manda, empieza a construir cómo sería, qué es lo que verías, qué es lo que escucharías, qué es lo que sentirías dentro de ti, en todas y cada una de tus células, si consiguieses ese objetivo, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro va a empezar a alimentarse de estos ingredientes que vamos transmitiéndole a nivel consciente y los va a ir almacenando en el subconsciente para crear esa realidad aunque todavía no exista. Funcionamos así, ¿de acuerdo? Pues yo ahora mismo estoy escribiendo un libro que ya está a puntito de acabarse y va a ser un bestseller, ya lo veo. Corto. Y esa es una herramienta muy potente, el realmente creer que ya es realidad. Conéctate con esas emociones como si realmente ya las estuvieses viviendo. Créalas en ti. En cuanto reciba tu cerebro ese estímulo, esos estímulos, va a empezar a crearlo y a generar una serie de conexiones neuronales que van a dar lugar a una producción, secreción de hormonas. Van a empezar a distribuirse por todo tu cuerpo y todo tu cerebro a empezar a vibrar creyéndose que ya es, ¿de acuerdo? Somos constructores de nuestra propia realidad. Creamos la vida que vivimos. Todo depende de las gafas con las que se mire, es cierto. Todo depende de los ingredientes con los que vayamos nutriendo nuestra mente. La alimentación es fundamental. Preocúpate de alimentar tu mente con pensamientos que realmente te vayan a aportar beneficios. Gracias. Si quieres, puedes compartir este vídeo, por supuesto. Si no, de todas formas, veremos un montón de cositas más relacionadas con la gestión emocional, con técnicas de programación neurolingüística, con técnicas de respiración, en la formación de A un Paso de tu Mesa. ¡Os espero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!